Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la espera. Mi nombre es María Gahete, soy Farnel 6 Specialty en licenciado online para la marca Trilix. Y bueno, hoy nos va a estar acompañando nuestro compañero Francisco Landeros, ingeniero preventa. Y bueno, tenemos ahí la participación de Farnel. Muchas gracias María. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes a todos, ¿cómo están? Si quieren, damos un par de minutitos a ver si se conecta algunas personas más y comenzamos. Solo, por favor, nos podrían comentar ahí por el chat para ver si nos escuchan bien. ¿Se te escucha bien, Francisco? Perfecto, muchas gracias. ¿Se te escucha bien, Francisco? Quiero aprovechar este tiempo en lo que iniciamos. Igual, para comentarles que la parte de chat y preguntas están abiertas. En caso de que tengan alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, por favor, háganos saber ahí a través de ya sea el chat o la sección de preguntas y para irles resolviendo las dudas puntuales que lleguen a tener. Gracias. Perfecto. Pues listo. Yo creo que en honor al tiempo que de las personas presentes que se conectaron a tiempo, pues vamos a, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta estrategia de Trelix. Entonces, antes que nada, pues quiero agradecerles por su tiempo, muchas gracias por la asistencia y por favor, cualquier duda o comentario, pues por favor háganoslo saber a través de los chats o de la parte de preguntas y con gusto los ayudaremos. Bien, pues dando un poquito de tema a la historia de Trelix, no sé si ustedes hoy en día ya conozcan la marca, hayan escuchado de ella o estén familiarizados con ella. Pero bueno, denme dos segundos. Trelix es una marca o es una marca que nació en 2022, está recién. Entonces, pues pudiéramos decir que sí, realmente es una marca muy nueva en el mercado, pero algo muy interesante que tenemos que recalcar y tenemos que hacer saber y notar es que esta marca es la unión entre dos soluciones o dos marcas que eran muy grandes o estaban muy grandes en el mercado, ¿no? Hoy en día Trelix nació de la unión de lo que fue en su momento Farai y lo que fue McAfee Enterprise. Entonces, sí, es nueva, la marca es nueva, pero digamos que la historia o la trayectoria que traen dentro de todo este mercado, pues es bastante grande y lo podemos notar con los números que tenemos reflejados hoy en día en la pantalla, ¿no? Hoy en día contamos con más de 5 mil empleados dentro de la compañía de Trelix. Estamos presentes en más del 78% de las empresas pertenecientes al Fortune 500. Tenemos o contamos hoy en día con más de 40 mil clientes y presencia en más de 90 países. Algo muy interesante es que la unión de estas dos empresas, pues, dio un portafolio o creó un portafolio bastante robusto, el cual nos va a ayudar a... Pues, si bien hoy en día el tema de la ciberseguridad es algo que nos preocupa y nos compete a todos, pues, nos da cierta tranquilidad, dado que, pues, hoy en día cumple con ciertos marcos de seguridad y marcos que nos ayudan a tener esa tranquilidad de que las soluciones nos están ayudando a tener esta robustez dentro de la parte de ciberseguridad. Hoy en día contamos con el Data Lake, pues, quisiera decir, el más grande que se tiene considerado hoy a nivel mundial, dentro del cual, pues, nos dan ciertas tranquilidades y capacidades para poder estar detectando queries a nivel mundial. Hoy tenemos más de o cerca de 2 billones de sensores a nivel mundial dentro de nuestras soluciones, lo cual nos ayuda a detectar más de 2,000 campañas que se estén generando a nivel mundial. Y esto nos ayuda igual a detectar, pues, nuevos malwares por minuto. Tenemos un promedio de 418 malwares por minuto. Que, pues, si bien hoy en día las soluciones están evolucionando y están teniendo un tema de detectar soluciones desde el día cero, pues, muchas a veces no cumplen esa parte, ¿no? Entonces, hoy en día, dentro de las empresas, ya sea pequeña, media o grande, e incluso en la modalidad de las, en el sector educativo, que es donde la mayoría de nuestros clientes o los presentes en este webinar están, pues, estos son problemas comunes los cuales detectamos dentro de la, a la, a la hora de, de tener una, una, un riesgo dentro de nuestras oficinas o dentro de nuestro corporativo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, tenemos una falta de visibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día no podemos evaluar el 100% de todos los eventos o todas las alertas que estén presentándose dentro de nuestra organización. Tenemos demasiadas alertas. Esto quiere decir que, pues, tenemos hoy en día, no sé, contamos con servidores, con correo electrónico, con respaldos, almacenamiento, virtualización. Entonces, todo esto presentan demasiadas alertas que al, al, a los administradores, pues, no les da el tiempo, no les da la vida para poder resolver o darle el tiempo pertinente a cada alerta y revisar qué es lo que está pasando, pues, o el, o el porqué de este alertamiento, ¿no? Tenemos un expertise limitado y falta de inteligencia. Y esto no quiere decir que, que, pues, sea falta de inteligencia por parte del usuario o del administrador. Es simplemente que, pues, no tenemos la experiencia ni la inteligencia para poder detectar cuáles son las amenazas o cuáles son las alertas que realmente ponen un riesgo a la compañía, ¿no? O a nuestro entorno laboral. Y adicional a ello, pues, tenemos múltiples fuentes y herramientas. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día contamos con diferentes silos de administración que hacen que esta expertise y falta de inteligencia, pues, crezca muchísimo más porque a lo mejor algunos vamos a ser expertos en bases de datos, algunos vamos a ser expertos en sistemas operativos, en almacenamiento, en correo electrónico, pero no siempre están todos los administradores al pendiente o estamos focalizados en qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer diferentes actividades. Si nosotros quisiésemos mitigar toda esta parte de alertamiento o múltiples fuentes, pues, necesitaríamos aumentar el número de administradores o el número de herramientas. Y esto, pues, hace que los precios incrementen. Entonces, todo esto conlleva o dentro de Trelix vemos que este ciclo o un superciclo de la ciberseguridad, el cual lo metemos en cuatro factores, ¿no? El primer factor, y creo que es uno de los más importantes, es que hoy en día la superficie de ataque ha incrementado. ¿Qué significa es que la superficie de ataque haya incrementado? Pues, que hoy en día ya no solamente nuestra corporación o nuestro cooperativo se limita a solo el perímetro de dicha infraestructura, ¿no? Sino que hoy en día, a través y a raíz de la pandemia que se tuvo hace un año o hace un par de años, pues, esto hizo que muchos estuvieran migrando a la nube, ¿no? Entonces, hoy en día muchos trabajos y mucha información vive dentro de esas nubes. Por lo cual, pues, la superficie de ataque ya no solo se ve reflejada dentro del perímetro de la compañía, sino que también tenemos que proteger la información que está fuera de nuestro perímetro. Y esto hace que, pues, la superficie sea muchísimo más fácil para, en caso de no tener las herramientas suficientes, para poder proteger todo, ¿no? Esto hace que para los ciberatacantes, pues, sea algo más fácil de perentrar. El sector o el factor número dos es que hoy en día las amenazas o los ciberatacantes no se limitan solo a las grandes empresas. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, pues, los ciberataques o estas ciberamenazas han estado perpetrando tanto empresas de small business como empresas medianas, ¿no? Ya hoy en día es indistintivo si es una empresa grande, una empresa mediana o una empresa pequeña. A final de cuentas, los ciberatacantes lo que quieren es recabar información y hacer que nosotros tengamos o suframos pérdidas o intermitencias dentro de nuestro servicio o lo que estemos ofreciendo. Y esto, pues, lo conlleva a un grado bastante preocupante porque a raíz de la pandemia, pues, muchas empresas igual sufrieron muchos ataques que hicieron que no pudieran pagar ya sea el rescate o simplemente pagaron el rescate y no les devolvieron la información. Entonces, esto nos tiene un tema de incertidumbre a la hora de que lleguemos a sufrir algún ataque, ya sea de algún ransomware, algún malware, que afecten a nuestras empresas, ¿no? El tercer factor es que los equipos de ciberseguridad o los equipos de seguridad están desbordados. ¿Esto qué quiere decir? Que no contamos con el personal ni con la experiencia necesaria y mucho menos el presupuesto para poder gestionar y a lo mejor sacarle la mejor capacidad que puedan llegar a tener nuestras herramientas de seguridad o, en este caso, de cualquier tipo de herramienta, ¿no? Y, por último, el cuarto factor es que las organizaciones quieren simplificar. ¿Qué quiere decir esto que las organizaciones quieran simplificar? Simplemente es que ya no queremos o ya no quieren tener los 8,000 silos de administración que se tienen pues para el sistema operativo, para las bases de datos, para los firewalls, para los switches, para los routers. Quieren simplificar y esto quieren que ellos o quieren que los fabricantes les den alguna herramienta, alguna solución para que ellos puedan pues tenerlo desde una sola consola central puedan administrar o visualizar diferentes soluciones que ellos lleguen a tener. Entonces, no sé si ustedes hoy en día sepan cuál es el significado o qué significa el tema de un XDR. En este caso, pues, un XDR, según Gartner, es una solución que nos va a ayudar a detectar o a tener todo el tema de la visualización a través de los diferentes vectores que lleguemos a tener. También Gartner nos menciona que para que una empresa o una compañía pueda ofrecer un servicio o una solución de XDR, pues, debe de tener al menos dos vectores que sean visibles o administrados por esta misma solución, ¿no? Entonces, en la parte de XDR, pues, tenemos una definición que es el Extend Detection and Response, ¿no? Hoy en día, Trailix creó una plataforma de operaciones en la cual nos va a dar un único punto de visualización y administración el cual nos va a permitir expandir la visibilidad a través de los diferentes vectores que se tengan. Vamos a poder detectar amenazas avanzadas y el tener esa respuesta acelerada a los incidentes en tiempo real. Entonces, es el poder tener una solución que se comunique con diferentes herramientas o diferentes soluciones de los vectores que lleguemos a tener y que desde esta única consola o desde esta única herramienta podamos dar la mejor visualización y respuesta a lo que esté pasando dentro de nuestra corporación. Trailix menciona que hoy en día ellos cuentan con un ADN de seguridad evolutiva. Esto hace que pues mencionamos que tenemos una protección adaptable. ¿Qué quiere decir esta protección adaptable? Prende también dos... Francisco, la voz está en mute. Sí, denme dos segundos. Permítanme tantito. Perfecto. Les mencionaba que... Sí. Les mencionaba que Trailix menciona que ellos hoy en día tienen un ADN de seguridad evolutiva. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra plataforma que creamos tenemos un ecoexistente de XDR evolutivo aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje en automático para reforzar la detección de estas amenazas, el poder responder en tiempo real y el que evitemos que caigamos en una descontinuidad del negocio. Otro dato muy importante dentro de esta seguridad evolutiva es que contamos con una arquitectura nativa y abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día nuestra plataforma es flexible y hoy en día contamos con más de 1,200 integraciones en el mercado lo cual nos permite integrarnos con múltiples soluciones para poder integrarnos y visualizar qué es lo que está pasando ya sea desde una solución de data center como puede ser sistemas operativos almacenamiento en parte de redes switches, routers o diferentes soluciones que pueden ser como el firewall como pueden ser soluciones de DLP soluciones que nos ayuden en todo este tema de la seguridad podemos integrarnos con ellos para poder darles esa visibilidad y control y poder tener ese único punto de control donde nosotros vamos a poder revisar qué es lo que está pasando a través de todas las soluciones que tengamos dentro de nuestra corporación experiencia e integración hoy en día Trelex cuenta con un equipo de ingenieros los cuales podemos ofrecer o pueden ofrecer servicios de ciberseguridad ya sea bajo demanda o que puedan contratar sus servicios para que les den ayuda a tener a lo mejor alguna respuesta a incidentes que estén teniendo hoy en día y bueno sin más preámbulo pasemos un poquito más al tema de lo que ofrece Trelex cuál es el portafolio que hoy en día ellos cuentan o con el que contamos nosotros para dar esta protección o este esquema de XDR pues para nuestros clientes hoy en día tenemos una consola que se llama XConsole básicamente esta es la consola de consolas que nos va a permitir dar esa visibilidad y navegar entre las diferentes soluciones que tengamos de ahí lo dividimos a Core Engines los Core Engines son básicamente las soluciones que nosotros tenemos que dependen o interfieren en cada vector de ciberseguridad que lleguemos a tener nosotros lo dividimos en 5 vectores y un tercero que es la integración con terceros dentro de estos 5 vectores tenemos la protección hacia el endpoint el endpoint security que básicamente aquí pues es el primer vector que nos nos interesa proteger ¿por qué? porque hoy en día todos nuestros usuarios pues cuentan con un equipo o un dispositivo móvil y tienen acceso a nuestra información o a nuestras redes entonces es muy importante darle esa seguridad a nuestros usuarios que puedan trabajar desde cualquier lugar y estén protegidos y tengan la seguridad de que si se llegan a meter a algún sitio o llegan a abrir algún archivo pues van a tener una herramienta que va a poder ayudarlos a detener este intento de ataque ¿no? por los pues segundo vector la data security aquí estamos hablando de la joya de la corona ¿no? aquí estamos dándole la protección a la información o a la data que tienen o con la que contamos nosotros ¿no? aquí esto es lo más importante de la corporación después de los usuarios ¿no? en este caso nosotros tenemos una herramienta de DLP que nos va a ayudar a dar esa protección y a que los usuarios puedan darle el uso debido a la información que nosotros les estamos ofreciendo tercer vector es la seguridad de la nube o cloud security en este caso pues también nosotros estamos integrando la seguridad y extendiendo esa seguridad después de lo que nosotros tenemos de lo que nosotros tenemos como en el perímetro ¿no? también le estamos dando esa esa seguridad de que pueden tener información en la nube y esta va a estar protegida de manera segura el cuarto vector es la protección del correo electrónico o email security aquí es algo muy interesante ¿por qué? porque no sé si ustedes sabían que el 95 o 96% de los ataques que se sufren dentro de una corporación o de una de alguna empresa es a través o entran entran dentro de o pasan por el correo electrónico ¿por qué? porque a lo mejor nuestros usuarios o nuestro nuestra personal no está calificado o educado como deberían ser y están abriendo correos dando clics en links o simplemente hoy en día pues sabemos mucho lo de la suplantación de identidades ¿no? que se hacen hacen pasar por los ciberatacantes se hacen pasar por no sé el director o cosas así y hacen que pues un usuario que dice ah me está escribiendo el director ni siquiera le pone atención al correo entonces todo esto hace que los ataques sean muchísimo más fáciles para los ciberatacantes y es un vector que ellos hoy en día están explotando a diestra y siniestra ¿no? y por último tenemos la protección y la seguridad o la protección en la seguridad de la red aquí algo muy importante es que nosotros ofrecemos una solución que nos va a ayudar a poder ver todo lo que todo el tráfico que está pasando a través de nuestra red ya sea de norte a sur o de este a oeste ¿no? ya sea en entornos físicos o para la parte de este oeste en ambientes virtualizados y por último un vector que es la integración con terceros ¿no? el que si bien nosotros no llegamos a tener alguna solución pues podamos integrarnos con esa solución para poder darle esa visibilidad y darle esa eficacia a nuestros a nuestros clientes para poder reaccionar en tiempo de manera inmediata ¿no? hoy en día contamos con lo que les mencionaba el data lake más grande a nivel mundial el cual está recolectando información a través de dos más de dos billones de sensores y esto da lugar a nuestro centro de búsqueda avanzada o Advanced Research Center el cual nos va a ayudar a tener esta visualización de campañas vamos a poder tener esa casa de amenazas inteligencia contra amenazas y esto va a estar nutriendo a nuestras herramientas para poder actuar de manera inmediata en caso de que estemos siendo perpetrados o estemos en alguna campaña de ciberataques como puede ser correos como pueden ser archivos adjuntos o incluso dominios que estén que ya estén conocidos como maliciosos pues poder tomar acciones en el momento ¿no? algo básicamente lo que vemos hoy en día en pantalla o lo que vemos en pantalla es lo que es como hoy en día están la mayoría de las empresas o la mayoría de las instituciones este tenemos múltiples consolas tenemos consolas para la parte del endpoint consolas para la parte de la red la data correo nube y muchas más consolas ¿no? entonces básicamente el estar revisando consola por consola y estar revisando lo que está pasando en cada una pues es algo que nos hace perder mucho tiempo nos hace perder foco dentro de lo que realmente llegue a merecer nuestra atención y pues esto vuelve la tarea de tener una administración centralizada pues bastante difícil ¿no? con Trellix lo que estamos ofreciendo y cuál es el foco principal pues es tener nuestra ex-console donde tenemos las consolas de nuestros core engines que ya sea el endpoint security la red la data el correo la nube o los terceros los terceros nos vamos a integrar a través de APIs ¿no? entonces esta ex-console que va a ser nuestra consola nos va a dar la visibilidad y la integración de podernos unir a diferentes soluciones y que desde esta sola consola podamos visualizar qué es lo que está pasando a través de las múltiples soluciones que lleguemos a tener dentro de nuestro ambiente de seguridad o de nuestra infraestructura de data center y si queremos pasar a un tema más robusto donde ya estamos metiendo una una solución o una estrategia de XDR pues aquí vamos a poder meter nuestra solución de XDR la cual nos va a dar visibilidad y nos va a ayudar con la correlación la contextualización y generación de acciones para poder dar remediaciones de manera inmediata esto va a estar nutrido a través de nuestro data lake el cual va a estar nutriendo tanto nuestras soluciones nuestras consolas y nos va a permitir hacer o tomar acciones en tiempo real bueno qué soluciones o qué herramientas tenemos hoy en día en Trelix para dar solución a las diferentes necesidades y en los diferentes vectores que tenemos en la parte de la oficina o el tema on premise empecemos del lado derecho aquí tenemos soluciones para el endpoint como lo veíamos pues contamos con un endpoint protection y una solución de endpoint detection and response básicamente es un antivirus de nueva generación el cual nos va a ayudar a tener la protección contra amenazas avanzadas malware y todo eso ayudadas de un EDR que nos va a ayudar a dar esa automatización y esas soluciones o remediaciones en tiempo real para el endpoint también tenemos el data loss prevention en data loss prevention lo tenemos en dos modalidades lo tenemos data loss prevention para endpoint el cual va instalado o este va en cada equipo de nuestros colaboradores y nos va a ayudar a proteger la información que vive dentro de esa computadora o ese equipo y tenemos un DLP para la red el cual cuenta con tres motores que es el prevent discovery monitor este DLP va a estar instalado en la red y va a estar censando y su principal caso de uso es el que lo podamos utilizar cuando llegamos a tener visitas ya sea de terceros o de fabricantes que lleguen a visitarnos y nos pidan acceso a la red y esto va a hacer que todo lo que esté pasando a través de nuestra red si contiene alguna palabra algún documento que sea sensible no lo va a dejar salir lo vamos a proteger y vamos a vamos a evitar que esa información salga de nuestra de nuestra empresa ¿no? tenemos un Drive Encryption File and Remover Media Protection que básicamente es el proteger los discos duros encriptarlos y el poder dar el control de los puertos de nuestros equipos ya sean servidores ya sean en nuestras laptops el evitar que puedan utilizar los puertos USB para extraer esta información ¿no? tenemos un antivirus para celulares que es Mobile Protection contamos con soluciones que nos ayudan a los sistemas críticos como es Application Control y File Integrity Monitor esto está un poquito más centrado a la parte de OT pero también podemos tener ahí en caso de que contemos con sistemas o servidores que estén dedicados a una cierta aplicativo el poder tener estas soluciones que nos va a ayudar a evitar la File Integrity Monitor a evitar que los archivos del sistema operativo sean modificados y puedan a lo mejor inyectar código que pueda abrir no sé puertas o puertos y nos deje con un backdoor y nos puedan entrar por ahí los ciberatacantes ¿no? y el Application Control básicamente es una herramienta que nos va a ayudar a bloquear todo lo que podamos llegar a instalar en un servidor todo aplicativo o todo que no esté dado de alta en una lista blanca por así decirlo no se va a poder instalar ¿qué quiere decir? que si llega el administrador y quiere instalar o llega una persona tercera y quiere instalar a lo mejor un Keylogger al momento de querer hacer esta instalación teniendo esta teniendo esta solución pues no lo va a dejar instalar si sabes que ya no cuentas con los privilegios suficientes o la herramienta no está dada de alta en nuestra aplicación o nuestra solución de seguridad no lo puedes instalar ¿ok? contamos con un CIEM tradicional protección para correo electrónico esto lo contamos en dos modalidades tenemos la protección de correo electrónico on-premise y en la nube ahorita pasamos a las soluciones de nube y de este lado tenemos protección para servidores y vasos de datos ¿no? contamos con el mismo protección de antivirus y un EDR para servidores contamos con una solución de protección para base de datos que esto más allá de que funciona como o la diferencia que podemos encontrar en una solución de firewall de base de datos pues es la principal es que esta no es ningún equipo este es un agente que se instala en el servidor de base de datos y aquí nosotros vamos a estar registrando todos los cambios que lleguen a surgir dentro de una base de datos ¿por qué? yo digo que es mejor que un firewall de base de datos ¿por qué? porque esto está instalado directamente en el servidor de la base de datos entonces si alguien llega al servidor y empieza a modificar nosotros lo vamos a detectar a diferencia de un firewall de base de datos que está después de este servidor ¿no? no se va a tener la visibilidad si alguien llegó a modificar directamente dentro de la base de datos la TAI bueno hablemos la consola EPO o EPO es una consola que se venía manejando desde McAfee esta básicamente es nuestra consola principal que nos va a ayudar a administrar y controlar tanto la parte del endpoint como la parte del EP y las aplicaciones o los sistemas críticos ¿no? Network Security aquí tenemos una podemos ofrecer una estrategia de NDR que es Network Detection and Response dentro de la cual nosotros contamos con soluciones de Next Generation IPS Network Forensics y Malware Protection Malware Protection básicamente es la solución que vamos a estar utilizando para poder verificar y dar visibilidad de todo lo que está pasando a través de nuestra red el Network Forensics es una herramienta de forencia que nos va a ayudar a poder dar la visibilidad de cuál fue o cuál fue el motivo o qué es los cambios o daños que llegaron a hacer en caso de haber sufrido un ataque vamos a poder tener una un retroceso o una vista de 30 días dentro del cual pues vamos a poder ver a lo mejor quién fue el paciente cero cuáles fueron todos los movimientos que se estuvieron haciendo dentro de la red y qué es lo que todas las afectaciones y cambios que intentaron hacer o realizaron dentro de este ataque entonces esto nos va a ayudar a tener esa visibilidad dentro de un ataque la protección para usuarios remotos contamos igual el Endpoint Protection y el EDR nuestro Data Loss Prevention Mobile Protection y Manage of Native Encryption que realmente es el poder encriptar los discos duros y darle esta protección para en caso de que los equipos se pierdan en temas de nube ¿por qué me salté correo electrónico? porque el correo electrónico lo tenemos tanto en la parte de nube como en en una en un deployment on-premise ¿no? esta solución básicamente nos ayuda a darle la protección avanzada a nuestro correo electrónico una diferencia entre nube y on-premise es que en la parte de nube tenemos protección contra amenazas avanzadas propiamente refiriéndonos al correo en la parte de on-premise no contamos con esta parte de protección contra amenazas avanzadas contamos con esquemas o un tema de sandbox en la nube dentro de la cual nosotros vamos a poder explotar ciertos artefactos que nos van a ayudar a saber si están pues manipulados o tienen algún algo misterioso que pueda llegar a detonar dentro de nuestra red ¿no? ¿qué es el TAI? el TAI es el Threat Intelligence Exchange y tenemos acá en nube uno que se llama GTI que es Global Threat Intelligence básicamente esta es nuestra base de conocimiento que va a estar va a estar nutriendo nuestras soluciones ¿cuál es la diferencia? el TAI es para el TAI es una herramienta o es una solución que se maneja de modelo on-premise y Global Threat Intelligence está en la nube esta solución es básicamente la misma la única diferencia es que una es on-premise y la otra es en nube pero esta herramienta nos va a estar ayudando a nutrir todas nuestras soluciones y dándonos esos alertamientos de qué es lo que está pasando a nivel mundial Cloud Advisory básicamente esta es la solución que nos está ayudando a proteger las redes tenemos integraciones con Azure AWS y Google Cloud aquí nos va a ayudar a revisar cuál es el la protección que tenemos en nuestra nube y nos va a estar haciendo recomendaciones para poder mejorar esa protección vamos a poder ver la infraestructura que está dentro de la nube y saber que cómo está siendo protegida Insights Insights es una herramienta bastante interesante que viene incluida o se puede integrar con la solución DDR para la protección del endpoint y diferentes soluciones en este caso Insights es una herramienta pues muy sencilla de configurar bastante sencilla diría yo aquí lo único que necesitamos es saber cuál es el vector en el que nos encontramos y el país de localidad donde está nuestra empresa en este caso el vector podemos decir que es educación y la localidad pues podríamos decir sabes qué pues estamos en Chile estamos en Paraguay estamos en Costa Rica en Colombia en México la ubicación donde tengan y qué va a ser esta solución esta solución lo que va a ser es estar nutriéndose del GTI y visualizando a nivel mundial qué es lo que está pasando cuáles son las campañas que están afectando el sector educativo y de ahí lo vamos a dividir en fases vamos a hacerlo a nivel mundial vamos a hacerlo a nivel país a nivel sector y a nivel empresa entonces qué va a pasar va a decir ok esta herramienta va a estar sensando y va a decir a nivel mundial están afectando estas campañas estas URL estos dominios están atacando el sector educativo a nivel país ok dentro del país si estas campañas estas URL y estos dominios están afectando el sector educativo y en en cuanto a nivel empresa te va a decir sabes qué ustedes como escuela están teniendo o ya tuvieron contacto con estas URL ya llegaron correos por parte de estos dominios y les va a ayudar o les va a decir o les va a dar recomendaciones de oye sabes qué para evitar caer en este tipo de ataques te recomendamos que hagas y bloquees a lo mejor ingreses estas URL a una blacklist estas IP que las banees te va a dar esas recomendaciones para evitar caer en una estrategia o campañas de cibercrímenes y nos va a estar ayudando de manera proactiva para que no caigamos en ese tipo de ataques detection as a service detection as a service es un servicio de sandbox en la nube el cual lo vamos a poder integrar con diferentes soluciones de colaboración como puede ser el correo como puede ser el Teams como puede ser OneDrive como puede ser cualquier solución de colaboración que lleguemos a tener y vamos a estar revisando URLs vamos a estar revisando archivos que compartamos para evitar que hayan sido modificados y traigan algún código malicioso o puedan traer algún malware embebido la integración con terceros y nuestra consola nuestra ex console o nuestro ex DR esto nos va a brindar la inteligencia vamos a poder tener el análisis la automatización y vamos a poder generar playbooks que nos van a ayudar a dar una respuesta en automático a ciertos incidentes que estén pasando oye Francisco qué pasa si qué tan automática pueden ser estas respuestas la respuesta es que esto puede ser tan automático como ustedes quieran evidentemente si pasamos o tenemos que tener algún control de cambios o pasar por ciertas autorizaciones pues evidentemente no vamos a poder automatizar esas respuestas ¿por qué? porque necesitamos la autorización a lo mejor de un tercero o necesitamos la autorización del jefe inmediato o del jefe del área para poder realizarse estos cambios pero si no fuera no fuese el motivo podemos automatizar cualquier tipo de respuesta contamos contamos con una área de administración de seguridad y un área de respuesta de incidentes que son el equipo especializado por parte de Trailix hoy en día lo que les mencionaba pues contamos con un ecosistema de más de 1200 integraciones dentro de las cuales pues tratamos de tener esa integración con soluciones o las soluciones o marcas principales en los negocios ¿no? como podemos ver aquí tenemos un RCA Imperva VMware Microsoft Citrix Cisco F5 ¿no? o sea nosotros podemos integrarnos con estas soluciones que a pesar de que no estamos dentro del mismo vector pues podemos nos pueden o nos permiten tener una mayor visibilidad y saber qué es lo que está pasando a nivel compañía ¿no? algo muy interesante es que pues nosotros o como Trailix tenemos un ecosistema de XDR viviente ¿qué quiere decir esto? que nuestras soluciones están aprendiendo y adaptándose de todo lo que estamos de todo nuestro entorno desde la desde la parte de los usuarios y la información o la data los equipos que usan los usuarios las aplicaciones las herramientas de colaboración lo que está pasando en la nube y en la infraestructura ¿esto quiere pasar? ¿esto qué quiere decir? que nuestras herramientas tienen esa inteligencia artificial para poder estar adaptándose y aprendiendo de qué es lo que está pasando dentro de nuestra de nuestras de nuestro entorno ¿qué quiere decir esto? ¿qué pasa? si a lo mejor un usuario se está se acaba de desconectar de su computadora y a los 5 minutos hace un login pero este este menciona que a lo mejor se está conectando desde no sé Rusia y está tratando de entrar a tal aplicativo ¿no? pues esto es un comportamiento anómalo nuestra herramienta va a detectarlo y nos va a alertar a lo mejor si nosotros generamos una una respuesta en automático pues a lo mejor bloquea ese usuario ¿no? ¿por qué? porque pues ni estás en Rusia y tienes 5 minutos que te acabas de desconectar de tu laptop o de tu de tu PC de escritorio entonces no no coincide o no hace macha que nosotros o que una persona o que este usuario se esté conectando desde Rusia ¿no? entonces nosotros estamos siempre aprendiendo y adaptándonos a lo que está pasando en nuestro medio en nuestro medio en nuestro entorno y lo que está pasando a nivel mundial ¿no? a través de estos 2 billones de sensores no sé si hasta aquí María por ahí tenemos alguna duda algún comentario por parte de nuestra audiencia no tengo ningún tipo de consulta aparte del de los asistentes no sé si alguno tiene alguna preguntita si quiere hacerle a a Francisco creo que no ¿verdad? creo que o hay de dos o explico muy bien o se entendió todo o se entendió todo ¿no? ¿se entendió todo? no sé no sé si si nos podrían dejar ahí ya sea que por el chat o si tienen alguna duda igual háganosla llegar si no de mi parte pues sería todo la realidad es que pues quiero agradecerles por su atención y no sé si tuvieron alguna otra si tuviesen alguna duda algún comentario pues igual por ahí les hacemos llegar nuestros correos para que nos manden sus comentarios o sus dudas puntuales si necesitan alguna sesión o quieren revisar alguna herramienta puntualmente pues por favor háganoslo saber y con gusto los apoyamos para poder este para poder ver este tema ¿no? a ver nos pregunta por ahí si quisiera saber si se puede bloquear esas IP anómalas que intentan conectarse es correcto este creo que la hizo César déjenme dos segundos si estas IP si pueden ser bloqueadas de hecho en este caso este podemos podemos ya sea te digo en una en una primera instancia se puede bloquear el usuario ¿para qué? para que no siga intentando tener esos accesos ¿no? pero ya haciendo un análisis más exhaustivo a través de nuestras herramientas o de otras herramientas pudieras detectar que si estas IP o a lo mejor si ya dentro a lo mejor poniendo el ejemplo de la herramienta de insights ¿no? a lo mejor esta herramienta de insights te dice que esas IP o esos dominios están intentando atacar el sector educativo tú podrías meter estas IP o pudieras generar alguna acción para que se puedan bloquear y evitar que lleguen y tengan contacto con nuestros usuarios ya sea a través de correo electrónico ya sea a través de una publicación o algún post o cosas así o una suplantación de identidad si si se pueden bloquear esas IP anómalas no sé si 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 tengamos alguna otra otra duda creo que no verdad este María hola bueno hola ¿cómo estás? todo bien yo creo que está clarísimo clarísimo muchísimas gracias por la explicación realmente la explicación es clarísima y muchas gracias también por la presencia a todos los que están con nosotros y cualquier duda que de repente puedan tener también nos pueden escribir en el en el correo y estaríamos luego respondiendo pero realmente excelente perfecto Lilia por ahí veo una pregunta más de César existen herramientas de administración para smartphones sí sí existen herramientas que nos pueden ayudar a administrar estos dispositivos lamentablemente Trailix no tiene no tiene esta esta solución pero en el mercado o este en este tema se llaman se conocen como MDM que es Mobile MDM es Mobile hay MDM es la administración de dispositivos móviles y hay algunas marcas diferentes Trailix que pudieran ayudarnos con este tema me parece que por ahí este en su momento VMware tenía una herramienta de MDM que se llamaba AirWatch este existen creo que por ahí existe una de Microsoft que se llama Intune entonces sí hay herramientas que nos pueden ayudar a proteger los dispositivos pero lamentablemente Trailix no tiene no tiene una solución de ello podemos integrarnos con ellas sí sí podemos integrarnos e incluso podríamos tener el monitoreo y la visualización de nuestras herramientas y listo Lilia creo que son todas las preguntas que tenemos el día de hoy sí así mismo al parecer ya no hay preguntas por eso una vez más muchas gracias a todos por la asistencia vuelvo a decir la charla estuvo clarísima está súper y bueno cualquier duda de repente pueden escribirnos vamos a estar respondiendo y bueno muchísimas gracias por el tiempo compartido no al contrario muchísimas gracias a todos y espero que tengan una excelente tarde que tengan bonito día y nos vemos hasta luego hasta luego a todos chao hasta luego